¡Hola, hola amigos! Aquí les traigo este video. El día de ayer Chitín Venegas nos estuvo compartiendo que fue a traer al pollo hasta su casa y es que estos chavalones se fueron a pasársela a gusto un rato allá en un evento de caballos y es que lo más bonito fue que ahí estuvieron captando a Chitín Venegas apoyando bien bonito al pollo y es que el pollo se subió al escenario amigos a cantar algo bien el pollo amigos le hace a la cantada el pollo y pues se ve que lo disfruta demasiado pero lo que más llamó la atención es la forma en la que Chitín Venegas apoya muy bonito al pollo yo creo que el mejor fan y el mejor que apoya al pollo pues obviamente es Chitín Venegas aquí se los voy a estar dejando para que ustedes vean ahí qué tal pues se lució Chitín Venegas dándole ánimos y apoyando al pollo musical así que a continuación veamos esas historias ¿Ya te dormió? ¡Ay tu perra madre! ¡Vámonos rey! ¡A la calle! ¡Vamos a comprarle pastora a los gallos! ¿Fugo o qué? ¡Fugo puede! Y pues ahí está amigos lo que nos estuvo compartiendo por ahí Chitín Venegas cómo se la estaba pasando con el pollo el día de ayer en una feria de caballos y también pues como les digo el pollo se subió a cantar un rato la verdad es que el pollo disfruta demasiado cantar amigos ustedes ya saben que el pollo no es el pollo sino se avienta un rap, una canción, una rolita a veces yo creo que pues yo creo yo creo que el pollo es muy fan de nodal ustedes saben que el pollo siempre se avienta rolitas de nodal así que ustedes qué opinan al respecto los invito a comentar y nos vemos en el siguiente video